Dicen que soy poco para ti Dicen que soy solo un infeliz Dicen que soy poco menos que nadie Una moneda que no pague Dicen que soy agua del estanque Y sé que dicen que jamás iré adelante Y sé que dicen que solo busco hacerte daño Que solo soy un pobre diablo Pero anda, cuéntales tú Que conmigo eres feliz como ninguna Que tu piel se enciende solo por la mía Que en las noches al dormir te sientes sola Pero anda, cuéntales tú Que te consta que mi amor por ti es enorme Que tú sabes que es de hielo y no se rompe Que no hay día en que mis ojos no te busquen Pero anda, cuéntales tú Que me mueres por vibrar entre mis brazos Que me mueres por un soplo de tus labios Y como a mí no me creen Y como a mí no me creen Anda, cuéntales tú Dicen que soy poco para ti Dicen que soy solo un infeliz Dicen que soy poco menos que nadie Una moneda que no vale Dicen que soy agua del estanque Y sé que dicen que jamás iré adelante Y sé que dicen que solo busco hacerte daño Que solo soy un pobre diablo Pero anda, cuéntales tú Que conmigo eres feliz como ninguna Que tu piel se enciende solo por la mía Que en las noches al dormir te sientes sola Pero anda, cuéntales tú Que te consta que mi amor por ti es enorme Que tú sabes que es de hierro y no se rompe Que no hay día en que mis ojos no te busquen Pero anda, cuéntales tú Que te mueres por vibrar entre mis brazos Que me muero por un soplo de tus labios Que como a mí no me crees Que como a mí no me crees Anda, cuéntaselos tú Pero anda, cuéntales tú Que conmigo eres feliz como ninguna Que tu piel se enciende solo por la mía Que en las noches al dormir te busquen Que en las noches al dormir te busquen Que en las noches al dormir te busquen Que en las noches al dormir te busquen